En marzo, el presidente Gustavo Petro le exigía a los fondos de pensiones que trajeran del exterior los recursos que estaban invertidos afuera y que los invirtieran en Colombia. Meses después nos hemos dado cuenta de lo absurda, de lo mala que era esta recomendación, de lo equivocado que estaba el presidente Petro. Durante 2023, solo durante este año, las acciones colombianas de empresas colombianas han perdido el 20% de su valor, mientras que las acciones de Estados Unidos han subido más del 10%. Hablamos de una diferencia de entorno del 30%, es decir, la recomendación de Petro hubiera tenido un resultado muy malo, muy malo para los ahorradores, para los trabajadores que cotizan en fondos de pensiones. Y es por esto, entre otras cosas, que no es buena idea que el Estado, que los políticos, confisquen el ahorro pensional a través de la reforma que se tramita en el Congreso. Porque los políticos, el Estado, suele ser malísimo administrando el ahorro, como podemos ver en este ejemplo de un presidente sugiriendo una idea pésima de inversión y de diversificación. Porque los políticos, como Petro y como los demás, no tienen por qué saber de inversiones. Zapatero a tus zapatos. ¡Gracias!